¿Qué pregunta tan bella y tan importante? Yo la traduzco así. ¿De qué manera o por qué camino las humillaciones pueden llevarnos a la humildad? Es una pregunta certera, porque va a una realidad humana que yo creo que muchos hemos vivido. Y es la realidad del dolor y de la incomodidad y del malestar que nos causa sentirnos poco valorados o maltratados o despreciados por cualquier motivo. Incluso si hubiera razón para hablarnos de esa manera o para tratarnos de esa manera. Con lo cual ya queremos decir que no es un proceso automático. No es que las humillaciones automáticamente produzcan humildad. No, no sucede así. Entonces, ¿en qué momento y de qué modo sí puede suceder eso? Yo creo que es un proceso que incluye fundamentalmente dos cosas. Primero, un profundo conocimiento de uno mismo. Y segundo, una confianza inmensa en el camino por el que Dios nos lleva. Es decir, el camino de su providencia. A medida que van creciendo estas dos cosas, podemos aprovechar las humillaciones para que sean un camino hacia la humildad. Yo creo que uno en general no busca las humillaciones. Son más bien algo que le llega a uno. Entonces, casi que la pregunta es, puesto que esto llegó a mi vida, ¿qué tengo que hacer? Dejar que me hunda, permitir que me hunda, o buscar de alguna manera que eso pueda construir y que de algo que en sí mismo es malo, pueda salir un bien. Entonces, esto va transformando la pregunta en la línea de cómo aprovechar las humillaciones. Cómo aprovechar eso que no nos gusta, que muchas veces nos despierta rebeldía o resentimiento o amargura. Cómo aprovecharlo para que no se pierda, sino que al contrario pueda traer algún bien. Y ya cuando miramos la pregunta de esta manera, yo creo que estamos en el camino correcto. Pero para eso, repito, creo que se necesitan esas dos cosas. Un conocimiento de nosotros mismos y una profunda confianza en la providencia divina. ¿Por qué el conocimiento de nosotros mismos? Porque el dolor usualmente trae también una luz. A uno no le duelen del mismo modo todas las cosas. Por ejemplo, si una persona me dice, usted ha desperdiciado su vida robando bancos. Yo creo que yo me quedo mirando a esa persona y digo, ¿qué le pasa a este trastornado o qué clase de fantasía es esa? Yo no miraría una acusación como esas, yo no la miraría como una humillación. Creo que no la miraría ni siquiera como un insulto. Para mí, más bien, una palabra de esas sería la expresión como de un problema mental que tal vez tiene esa persona. Eso demuestra que no es la circunstancia externa por sí misma la que causa la humillación. Sino que tiene que darse como una conexión entre eso que sucede afuera, eso que me dicen desde afuera y eso que yo he vivido, eso que es parte de mi historia. Entonces, una pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿por qué esto me duele? ¿Por qué esto me talla? ¿Por qué esto me hace sentir como me hace sentir? Y ese es esencialmente un ejercicio de conocimiento de uno mismo. Si una persona me dice, por ejemplo, que yo he robado muchos bancos, pues eso no me causa ningún sentimiento. Pero tal vez, si una persona me dice, usted ha sido un irresponsable con el ministerio sacerdotal, posiblemente esas palabras ya las siento mucho más cercanas. Porque si examino mi vida, estoy hablando por supuesto del caso mío, si examino mi vida, pues me doy cuenta que no todo lo he hecho bien. Es decir, hay un gramo de verdad en eso que ha dicho la persona. Seguramente lo dice mal, seguramente lo dice con rabia, seguramente lo dice para que yo me sienta despreciado, desconcertado. Pero hay un gramo de verdad. Y ese gramo de verdad que hay es el que conecta el elemento exterior con el sentimiento interior. Entonces, uno tiene que preguntarse por ese gramo de verdad. Uno tiene que preguntarse, ¿qué es eso que me ha afectado? ¿Qué es eso que conecta con algo de mi vida y que posiblemente yo no he querido ver? Esa es la parte del conocimiento de uno mismo que surge de la pregunta, ¿por qué esto? ¿Por qué esto me duele? No siempre se trata de pecados propios. La razón del dolor puede ser otra. Por ejemplo, si una persona ha tenido un caso de ausencia paterna, por ejemplo, las palabras ofensivas que tienen que ver con la orfandad le pueden causar un dolor profundísimo y una sensación horrible precisamente de marginación, de humillación. Ni siquiera me atrevo a dar un ejemplo que tenga que ver con algo tan delicado, pero es solamente para decir que hay humillaciones que no se deben a pecados nuestros, pero sí se deben a una realidad nuestra, una verdad nuestra. Una verdad que, por alguna razón, no ha sido sanada. Una verdad que pertenece a nuestra historia y que de alguna manera está en carne viva. Entonces, en el ejercicio del conocimiento de uno mismo, pues hay que prestar atención a ese punto. Hay que prestar atención a cuál es la herida que tal vez se abre o se reabre con las palabras que me están diciendo. Esa herida puede estar en el orden de la autoestima, puede estar en el orden de las carencias, puede estar en el orden de las ofensas que se han recibido en otro tiempo. Por ejemplo, si he pasado por una circunstancia, que sé yo, un determinado grupo o comunidad, donde mis esfuerzos nunca fueron valorados, y luego me encuentro en otra situación donde parece que se va repitiendo el mismo esquema, el solo hecho de que se repita algo que me duele tanto ya me hace sentir muy mal y me devuelve al sentimiento del pasado, me devuelve al sentimiento de desprecio o de soledad que tal vez he tenido en otro momento, en otra época de mi vida. Entonces, un ejercicio que indudablemente uno tiene que hacer es acercarse al Señor, siempre hacer este ejercicio en su presencia, nunca solo, acercarse al Señor y preguntarle un poco, por qué esto me duele, por qué esto me derriba, por qué esto me desconcierta. Seguramente íbamos a encontrar pecados nuestros, heridas que hemos recibido, ausencias que hemos padecido, malos recuerdos de lo que nos han hecho otras personas, porque creo que es imposible pasar por esta vida sin que el corazón resulte una y muchas veces maltrecho, maltratado, herido, desnutrido también afectivamente. Entonces, todos esos elementos constituyen parte de ese conocimiento de nosotros mismos. El propósito de ese ejercicio de conocimiento, el propósito es lo que dije hace unos minutos, encontrar esos gramos de verdad que hay ahí, porque en esos gramos de verdad, así hayan sido arrojados con ira o con arrogancia, en esos gramos de verdad, en esos gramos de verdad, hay un pequeñito destello de la verdad con V mayúscula o con V mayúscula, que es Cristo mismo. Todo ese ejercicio toma tiempo y en algún caso puede ser bueno tener un acompañamiento, un acompañamiento sano dentro del ejercicio. No es fácil, pero en algún caso puede darse y puede ayudar. Un interlocutor, un buen interlocutor, una buena interlocutora nos puede ayudar a clarificar un poco qué es lo que nos está doliendo, qué es lo que nos hace sentir mal, qué es lo que nos gana y por qué tenemos la reacción que tenemos, que quizás no es la más adecuada, es una reacción de amargura, es una reacción de dolor, de rebeldía. Pero el propósito en todo esto no es volvernos insensibles, por supuesto. El propósito en todo esto más bien es poder situar esos elementos exteriores, esas palabras que nos dicen, poder situarlas adecuadamente en nuestro corazón como parte de una historia en la que Dios es el escultor. Y aquí entra ese elemento de confianza en la providencia. Hay un salmo que dice, me estuvo bien el sufrir, así aprendí tus justos mandamientos. Y si nosotros vemos la literatura en general posterior al destierro, por decir algo, los libros de Nehemias y de Esdras, profetas como Ageo, Zacarías, incluso el mismo libro de las Lamentaciones, sobre todo, yo siempre destaco al libro de Baruc. Si nosotros tomamos esa literatura, encontramos cómo el pueblo que pasó por la humillación, incluso podemos decir por la devastación del destierro, aprendió a leer ese destierro de una manera diferente, lo leyó de una manera diferente. Pudo como encajar esa experiencia devastadora dentro de un marco mucho más amplio del querer de Dios. Querer en los dos sentidos que tiene ese verbo en castellano, tanto lo que Dios tenía como propósito, como el hecho de que nos estaba expresando su amor. Y entonces, cuando ya llegamos a este punto, cuando ya empezamos a encajar esos momentos desagradables, amargos, empezamos a encajarlos dentro de una historia de amor, una historia de salvación, una historia de su cuidado, providencia y guía con nosotros. Entonces, ahí va floreciendo algo distinto, ahí empieza a amanecer una luz diferente, esa luz distinta, esa luz que amanece ante nosotros, no es otra sino la luz de la humildad. Porque finalmente lo que estamos descubriendo es que nuestra vida está en sus manos, que nosotros somos como hierba que pasa y Él es el único que permanece. O por utilizar las palabras de Santa Catalina de Siena, Él es el que es. Nosotros somos los que no somos. Digamos, no somos por nosotros mismos, sino que estamos perpetuamente recibiendo de Él el ser y estamos completamente bajo gobierno de su majestad, de su soberanía, de su piedad. Estas son las sugerencias que puedo dar sobre ese paso, ese camino que se recorre desde la humillación hacia la humildad. Que Dios nos ilumine, nos mire con su acostumbrada misericordia y nos bendiga. Amén.